Berri Sur es un emprendimiento familiar dedicado a la elaboración de alimentos saludables que además de ser sanos y listos para servir, favorezcan el comercio local. El año 2009, mi papá con mi mamá decidieron emprender y montaron una fábrica de alimentos gourmet. Como familia, lo que siempre quisimos al momento de emprender fue poder devolverle la mano al territorio que nos vio crecer, es decir, agregarle valor a las materias primas de nuestra región y además generar un impacto al momento de comer. Así el futuro para Berri Sur vemos crecimiento, ya que estamos potenciando la disponibilidad de nuestros productos a lo largo de todo Chile.